Hola, hola, soy Laura Bilbao de Impacto Deportivo y de Semáforo Deportivo. El día de hoy nos encontramos en la sede del Deportivo Cali en Pance. Hoy se vivieron dos partidos amistosos por el Grupo A y por el Grupo B. Por el Grupo A, Deportivo Cali empató uno por uno ante el Carabobo de Venezuela con gol de Kevin Viveros. Por el Grupo B, Deportivo Cali quedó 5 por 0 con gol de Adrián Parra, de Andrés Arroyo, de John Vázquez, de Juan David Cabal y de Michel Ramos. A propósito, el profesor Jorge Luis Pinto, después de estos partidos, dijo lo siguiente. Que ya empieza la etapa en donde vamos a conocer y a ver más al jugador. Por ejemplo, tengo cosas de mi trabajo. No cambio a ningún jugador en esos 90 minutos. Juegue como juegue. Para que el mismo jugador el día de mañana no me diga, oh, el profesor, pero no me dio sino 20 minutos y todo, no. Y de esas conclusiones yo saco, ¿sí? ¿Quién puede ir al equipo A? ¿Quién puede seguir en el B? ¿Quién sube y sube? Estoy mirando algunos comportamientos tácticos, ¿sí? En el medio campo, en la defensa, por supuesto. Y estoy estabilizando con base al rendimiento. Vamos a ver qué pasa en estos días. Que hoy tenga una nómina titular, vamos a mirar. Puede ser que todavía me tranoche con una o dos posiciones. Puede ser que el 80% esté definido. Recordemos que Deportivo Cali en el transcurso de este mes va a tener partidos amistosos. Esto debido a que en las primeras dos fechas del primer semestre de la Liga Bet Play no va a poder jugar debido al sudamericano Sub-20 que está poco a disputarse. Ya para finalizar, si quiere conectarse con nosotros y tener más información del Deportivo Cali, conéctese con nosotros en Impacto Deportivo y Semáforo Deportivo. Así nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales.